Bienvenidos a este nuevo video, en esta ocasión hablaremos de qué partes de la transmisión automática provocan fallos en nuestro auto. Algunos ejemplos, zumbidos al acelerar, jaloneos o sensación de patadas al hacer los cambios. Dentro de nuestra transmisión encontraremos infinidad de partes, embragues, discos de pasta, engranes, cuerpos de válvulas, turbinas, etc. Todas estas piezas en conjunto con un sistema electrónico funcionan con aceite para transmisión, por lo que podemos generalizar que cuando una de estas fallas se presenta se debe a un desgaste mecánico, hidráulico o eléctrico. A continuación mencionaremos los 5 componentes que más se desgastan en una transmisión. Número 1. Turbina o convertidor de par. La turbina es la encargada de transmitir la fuerza de giro del motor hacia la transmisión. Se encuentra entre el motor y la caja. Es un componente completamente mecánico por lo que depende del buen estado del aceite para funcionar correctamente. Si el aceite que hay dentro de la transmisión está sucio, degradado o con residuos de partes en movimiento, producto del mismo uso de la caja, va a ir dañando estas partes internas de la turbina por fricción y las fallas que esto provoca son deslizamiento al acelerar. Es decir que cuando pises el acelerador, para más potencia las revoluciones van a subir, pero el auto no va a avanzar. Zumbidos. Un ruido muy característico de un convertidor dañado es el ruido que hace al acelerar el motor. El motor literal es de una turbina, cuando comienza con este sonido te indica que está teniendo desgaste interno. Número 2. Discos de fricción o de pasta. Dependiendo de la transmisión y las velocidades con la que cuente, va a depender del número de discos de fricción. Estos se encuentran dentro de cada embrague y su daño se debe totalmente al uso o desgaste. Son discos que los cubre un material de fricción que cuando el auto lo necesita, se accionan en conjunto con el aceite para que la velocidad o la marcha entre. También pueden llegar a quemarse debido a un mal ajuste, pero en este caso se debe a una mala reparación, si es que la caja ya fue manipulada. Número 3. Cuerpo de válvulas. Este componente funciona electrohidráulicamente y es una pieza fundamental para que los cambios de velocidad se hagan correctamente. Aquí intervienen sensores, módulos, solenoides y aceite. Si alguno de estos falla, las fallas que puede presentar la caja son muy variadas, como una transmisión sin cambios, el auto se va a marcha de emergencia, por lo que no acelera a más de cierta velocidad. Cambios bruscos de velocidad. Debido a que el cuerpo de válvulas se está forzando al trabajar, puede ser mala calidad del aceite o baja presión del mismo. Lo recomendable para evitar daños en esta pieza es realizar los cambios de aceite a la transmisión cuando lo indica el fabricante. Número 4. Bomba de aceite. Es la pieza principal de funcionamiento. Sin ella literalmente sus piezas no podrían trabajar sin sufrir desgaste o daño por calentamiento. Internamente son engranes, levas que giran para enviar el aceite a cierta presión que requiera la caja. Su desgaste se debe totalmente al uso o al aceite. Si este se encuentra muy sucio, degradado o viejo, la bomba se va a tapar y empezarán los fallos. Por último, número 5. Aceite de la transmisión. La base para todo el trabajo que ocurre dentro de una transmisión automática es el aceite. Que sea el correcto, que sea de la calidad requerida, que la cantidad sea la suficiente. Si cualquiera de esas propiedades no es la correcta, todas las piezas que forman la transmisión se van a dañar prematuramente. Por lo que la mejor acción que puedes tomar para que la caja se mantenga en buen estado es el cambio de aceite en tiempo y forma con el aceite recomendado por el fabricante. Si la información te sirvió, dale like, un comentario y no olvides suscribirte. Gracias.